3, 2, 1, acción Ese, como que le va a comer las habitueras Cállate animal, no sabe ni lo que dice Pégame 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 Cinta 5, día 4 Día 4, día 4 Día 7 Día 7 Día 7 Día 7 Día 7 Día 7 Día 8 Día 8 Día 8 Día 8 Día 9 Día 9 Día 9 Día 9 ¿Cuál primero que pasa, ah? No es verdad, Miguel, tiene buenas intenciones. Dijo que va a hablar con usted. ¿Dijo eso? ¡Ah! ¡Déjame a suerte! ¡Sí! ¡Déjame a suerte! ¡Déjame a suerte! ¡Suéltame, que no, coño! ¡Suéltame, si te cuesta, suelta! ¡Hombre, tengo que respetarme! ¡Todo me lo me ha hecho coger! ¡Suéltame! ¡No me muerdas, mamá! ¡Quítamelo! ¡Quera! ¡No me lo quitaste encima, ¿eh? ¡Liner, qué pasa! ¡Suéltame a suerte! ¡Suéltame a suerte! ¡Suéltame a suerte! ¡Pedajo no me muerda, mamá! ¡Quítamelo! ¡Condenado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Quiero mirar a la niña! ¡Condenado, condenado, condenado! La misma tierra. Que yo no puedo darse al mal. ¿Crees que ella es que fue el malo? En vez de yo no puedo darse al mal. ¡Ay, porque las viejas se desalman! ¡Oíste, las viejas se desalman! Las viejas que yo no pude desalmar. ¿Qué ha sido esto? Las viejas se desalman. ¡Me tuve que jedir! ¡Ay, está tu el blooper! ¡Las viejas se desalman! No se terminaba hoy, se terminaba mañana. Lo importante era que estuviera bien hecho. ¡Hoy! ¡Pues de los ojos caer! ¡Pues de los ojos caer! ¿Qué callos está esto? Parece que estamos velando muertos. El tiempo que murió era lindo, amigo. ¿Vuelvemos a grabar la entrada de él? ¡Sí! Al infarto le gustaba pintar la varilla para hacer sentir picazona la voz al magio. ¡Ja, ja! Un hombre no debe ser como un gallo. ¿Usted era celosa, mamá? ¿Quién? ¿Yo? ¡Las gany fotos que en paz descansa! ¿Y usted, vieja, mamá? ¿Cuándo, joven, le hacía sentir picazona a los hombres? ¡Ja, ja! ¡No hay que ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya volvieron los mosquitos! ¡Uno! ¡Por qué! ¡Ja, ja, ja! Un poquito más antes, desde Hinchao. ¿Desde Hinchao? ¿Quién es Hinchao o Hinchao ese? ¡Ah, te voy a apagar! ¡Tres! ¡Dos! Espera, amiguita, un pasito atrás. ¿Tú? ¿Yo? ¡No, yo! ¡Ay, no se puede ser ella! ¡No tengo que ser yo! Chaguito nos vio que Miguel me cogió la mano y desde entonces Chaguito se pasa molestándome y diciendo que se lo iba a decir a usted. ¿Y qué más? ¡Más no! ¡Ja, ja, ja! ¡Soloro! 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 Es que no puedo porque no puedo mirar yo porque se ve. ¡Mira su honor! ¿Soloro! ¡Es un avión! ¡Uy! ¡O no! ¡Uh! ¡Oh! ¡Soloro! ¡Un avión! ¡Qué para mí! ¡Je, ja, ja! ¡Esta, ja! ¡No viro! $2 danse o no viro! No viro, nada, ¡No viro! ¡No viro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!